En el episodio anterior Aló, comisario Escopeta Entró un hombre vestido de espía a la casa otra vez Tienes que ayudarnos, por favor ¿Dónde está? ¡Alto ahí, desgraciado! Por más que quieras no te vas a soltar, estúpida espía Tengo mis ojos bien abiertos para verte Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está a un solo clic Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En Yolo Aventuras Yolo Aventuras Hoy presentamos la gran tormenta parte 2 final de temporada ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Se escapó el espía! ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡Otra vez no! ¡No! Quien quiera que se espíe no debe estar muy lejos La tormenta acabaría con él ¡El espía escapó! ¡Ahora sí todos vamos a morir! ¡Ahora se viene su venganza! Vaya, ese señor sí que tiene una barriga gigantesca como mi cabeza Y mucho gusto, señor Yo soy Panda ¿Y usted es...? Ese es el pirata García Doblado, Panda Ya te hemos hablado de él ¡Guau! ¡Qué sorpresota! Sí, pues debería llamarse Pirata Don Barriga ¡Ja, ja, ja! ¡Panda! ¡El tiempo es para presentaciones! El espía se escapó y hay que atraparlo ¿A dónde creen que van? Nadie puede salir de esta casa Afuera todo es agua, lluvia, desastre ¡No importa! ¡Yo los protejo! ¡Esto es un trabajo para... YOLO El enfrentador de tormentas ¡Yo me encargo, chicos! ¡YOLO, y esa cara! Pareciera que hubieses visto un fantasma Sí, 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 YOLO ¿Por qué tienes esa cara? ¡Allá está! ¡Atrátenlo! Tranquilo, chicos Solo fui por una taza de café No pensaba escaparme En definitiva, conozco esta casa como la palma de mi mano No iba a permanecer atado Escuchando los ronquidos de ese panda Tenía que escaparme de alguna manera ¿Quién demonios es ese tipo? Parece un pez de lagarto con lentes ¡Que alguien me pase una pala! ¡Estúpido espía! ¿Hasta cuándo vas a jugar con nuestros sentimientos? ¡Casi me da un infarto, joder! ¡Ya basta! ¡No es para tanto! Tenemos que mantener la calma Chicos, yo no tengo señal en el teléfono ¿Ustedes tienen cobertura? No, yo tampoco, revisé hace rato ¡Yo menos! ¡Rayos! ¡Olvidé pagar la renta de mi teléfono! Ahora ya no podré enviar mensajitos ¡Alto no saber dónde está su teléfono! Seguramente no hay señal por la tormenta Allá afuera no se ve nada Es de lógica Cuando viene una tormenta grande La señal se cae en todos lados ¡La radio tampoco funciona! ¿Qué vamos a hacer? No creo que tengamos suficientes recursos Para sobrevivir a esta tormenta ¡Sí! Cada vez somos más bocas que alimentar Niños, tienen que ver eso ¡Oh, rayos! ¡Ay, este es lo mismo! ¡Eh, ahí! ¡Ah! Tengo que idear una forma de protegernos de la bendita tormenta esa Solo me queda una cápsula Bueno, se supone que la usaría en casos de emergencia Y esto es una emergencia Necesito conectarme a internet Tengo que saber qué es el rayo de lo que está pasando allá afuera ¿Dónde estará mi culpa? Chicos, rayos y centellas, el cielo se va a caer ¡Y el teléfono prende! ¡Nando! ¡Poder ayudar! Bueno, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados Tenemos que hacer algo No te sirva de algo, pero esta casa fue hecha para resistir eventos naturales Nada podrá resistir la furia de los dioses Ningún plan podrá salvarnos de este desastre natural ¡Estamos perdidos! ¡Ay, virgencita de Pandalupe! ¡Protégenos de este desastre! ¡Que no nos pases nada, por favor! Creo que es momento de confesarle a todos Que yo era el que me comía la comida ¡Lo siento! ¡Es que tenía hambre! ¡Ja, ja, ja! ¿Yulio, qué estás haciendo? Seguro ese gusano de tierra está perdiendo el tiempo con sus jueguitos ¡Claro que no! Estoy juntando algunas herramientas para construir un campo magnético en forma de cajita Esto ayudará a que la tormenta no pase a la casa Ok, ¿y tú, Nando, qué estás haciendo? Nando, buscar ayuda en radio Estar atento, estar atento a cualquier sonido Necesito un componente más para terminar mi campo magnético Hay algo que estamos olvidando Y es que... ¡Él es el espía! Y aunque haya dicho que no nos quiere hacer daño, yo no confío en él Te vas a sentar aquí y te vas a portar como un niño, güey ¡Yo no soy un niño! Sí, 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 lo que digas, haz silencio Desde ahora en adelante estarás bajo el mando de los aventuristas No podrás escapar, hablar ni respirar si yo no lo autorizo Y si pasas de esta línea, te la tendrás que ver con un panda enfurecido Y nadie quiere ver un panda enfurecido ¿Verdad, panda? Ok, como ustedes digan No me da miedo enfrentarme con ese pandita Me da ternura Pero prefiero permanecer aquí sentado Que estar lidiando con ese grupo de locos En serio, chicos Esa tormenta destruirá esta casa en 5 segundos si le da la gana Los dioses han hablado Poseidón quiere acabar la tierra y convertirla en agua Lo que realmente está pasando Es que la madre naturaleza se está vengando por tanta contaminación La única explicación científica y lógica Es que alguien encontró las esferas del dragón Y ha convocado a Shenlong Sí, eso es lo único que puede estar pasando Es obvio Y Lenton, ¿de dónde sacas esas ideas? Solo Poseidón es capaz de hacer esto Los dioses están furiosos ¿Furiosos? ¿Furiosos los animales que estamos cansados de que nos quiten nuestras hábitats naturales Para construir edificios y refinerías? Por eso es que los pandas estamos en peligro de extinción ¿No es que aquí nadie piensa en la naturaleza? ¿Será que no saben que el planeta es el único lugar que tenemos para vivir? Nando, ¿lograste contactar a alguien por la radio? Bueno, sigue ahí Sigue intentando Mientras yo continúo con esto A ver Este cable va con esto Nando Si alguien te llega a responder Dile que estamos atrapados en la casa Recuerda Avenida Siempre Viva 742 742 Que no se te olvide No olvidar, Nando No olvidar Avenida Siempre Viva 742 Avenida Siempre Viva 742 Nando, ¿te respondieron? Sí, Avenida 742 Sí, Avenida 742 Muy bien, Nando Muy bien Seguro vas a venir por nosotros Lástima que no tengo galletas por la tormenta ¿Galletas? Julio, jugar con sentimientos de Nando Ahora Nando Querer galletas Ayuuu Que la madre es natural ¡No, no, no! ¡Echénlo un tanto! ¡Es Poseidón el de los rayos! ¡No, claro que no! ¡No sabes nada de la vida! ¡Es una madre naturaleza! ¿Quién toca la puerta? No lo sé, pero yo iré a averiguarlo. ¡Yolo! ¡Pero puede ser peligroso! ¡No importa! ¡Todo está bajo control! Me gusta que Yolo sea valiente y quiera protegernos, pero... Tengo miedo de que algo malo le pase. Ok, ¿alguien me puede explicar qué es esa cosa mojada que está temblando? Nando da dirección para que ayuda a venir a casa. Pero parece que Nando da dirección a personas equivocadas y esa persona venir a casa a refugiarse. En esta casa llega cualquiera y se queda. Ya parecemos un refugio. ¡Oh! ¡Hola! ¡Yo soy Panda! ¿Quién eres? ¡Vaya! ¡Parece que está asustado! ¡Vamos! ¡Siéntate aquí! ¡No te haremos nada malo! ¡Aquí te vamos a cuidar! Poder estar tranquilo. Hablar cuando sentir cómodo. ¡Nosotros no presionarte! ¿Cuándo vas a decir algo? Tal vez fue mala idea dejar entrar un extraño así. ¿Por qué no dice nada? ¡Tal vez tenga! ¡Usted no hable si no le hemos dado permiso dije! ¿Cómo te llamo? ¿Puedes decírnoslo? Isabela. ¿Qué? ¡No escuché! ¡Isabela dijo! ¡Vaya! Debe tener demasiado frío como para no poder hablar duro. ¡Isabela! ¡Tené novio! ¡Cállate Nando! Mucho gusto Isabela. Tu nombre es Julio. ¿Cómo llegaste a la casa? ¿Cómo llegaste a la casa? Estaba pidiendo ayuda en la radio y de repente escuché una dirección. Avenida Siempre Viva 742. Y es aquí. Estoy segura. ¡Ah, ya! Entiendo. Estaba lloviendo demasiado. Y mi casa se inundó. Tranquila, Issa. Te puedes quedar aquí hasta que pase la tormenta. Esta sea la oportunidad de Nando para tener upa upa con mujer bonita. Es real. Nando poder darte abrazo. 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 ¿Qué pasar? ¿Por qué no querer dar abrazo a Nando? Es porque Nando ser un salvaje. ¡Perfecto! Da besos nomás y la comida se volverá arena. Bonita casa en la canadina que da. El pirata tiene razón. Tenemos que economizar la comida. ¡Ay! ¡Ay! Ya tengo hambre. Yo también. Bueno, ¿qué les parece si vamos a comer? ¡Vamos! ¡Niño! Ay, éramos muchos y parió la abuela. Ay, Nanchito, por favor, ayúdanos. Nando, dar... mantita para abrir. No, no, no. Gracias. Así está bien. ¡No, no, no, no! Nando, no soportaré esto más. Ay, lo que faltaba sin luz en esta casa del terror. No puede ser. Me quedé sin luz con estos estúpidos aventureros. Si hubiese querido hacer algo malo, ya lo hubiese hecho. Pero esta vez, me voy a quedar aquí, a poder escuchar. Bueno, tranquilos, chicos. Si la tormenta sigue empeorando, el campo magnético que construir, yo creo que nos va a proteger. Estoy seguro, lo tengo ahí en el comedor. ¿Y tú crees que eso sirve? Bueno, no lo sé. Eso espero. ¿Todo bien, chicos? Sí, sí, eso creo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿Por qué tenían apartado al comisario? ¿Y por qué hay un panda y un pirata en la casa? Bueno, ya te acostumbrarás. Ya te acostumbrarás a ver al esposo feo. Oye, ¿a quién le dices feo? Oigan, chicos. ¿Alguien ha visto a Nando? ¡Nando! 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 Tal vez nos hayas ayudado a mejorar la electricidad Pero esto no significa que confiemos en ti Quédate tranquila Te doy mi palabra que no haré nunca nada en contra de ustedes Ay, ya, no se peleen Mariana, yo lo tengo vigilado Camina Oigan chicos, ¿ya volvió la señal en el televisor? Hola amigos, soy Pepe Veraz Estamos aquí para tratar de hacer un contacto telefónico con nuestra compañera Gaby Gómez Pero no estamos teniendo suerte con la conexión De todas maneras la información que tenemos es que en ciudades cercanas Están desalojando los habitantes Porque hay un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter ¡Ando! Hola, güey Guau, Nando No, pero qué guapo te ves Ay, creo que como no era con Nando Se ve espectacular sin barba ¿A poco? Está temblando Tranquila, yo te protegeré Si vamos a morir, quiero que Mariana sepa todo lo que siento por ella ¡Hey, Mariana! ¿Qué? Si algo pasa, quiero que sepas que... ¿Qué? 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 Ya, terminó No me dejes de abrazar Solamente hay una manera de averiguarlo ¡Vamos afuera! ¡Párate! ¡Vamos! Vaya, jamás había visto algo así ¡Casi me hago en los pantalones! Pero qué desastre más grande Gracias a Dios no se nos vino la casa abajo de lo que nos salvamos Una tormenta Un terremoto ¡Carambolas! Tenemos que hacer algo para pasar este susto Y ya sé Se me ocurrió una gran idea Oh, oigan Sé que están asustados Pero qué les parece si para liberar tensión cantamos una canción juntos Me parece una buena idea Voy por mi guitarra Hey, Mariana Con respecto a lo que pasó allá adentro Ay, sí, que loco lo del terremoto, ¿no? ¡Oh, rayos! No puede ser Estaba tan cerca de besarla ¡Quiero que vuelva el terremoto! ¡Ya llegué! Vengan, siéntense Ojalá toquen una de Vicente Fernández o... ...Geracruz Como esta Recuérdame Mi amor, recuérdame ¿Qué no vas a tocar, panda? La mejor canción de todo el mundo ¿Cuál, panda? ¿La del Pirata del Caribe? No, no, señor pirata Aunque esa es muy buena Si saben, canta conmigo Esa no es la intro de Yolo Aventuras Sí, esa canción es la polla con cebolla ¡Vamos, panda! ¡Cántala! ¡Empieza! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está un solo clic Anda conmigo, no tengas miedo Muéstrame tu grito como un guerrero Son los de tú mismo Muy aventurero En Yolo Aventuras Na, 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 na hmm oooo o 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 aah Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame tu hito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En yo lo aventuras, tú lo encontrarás Llama a tus amigos, vente conmigo Gracias a tu camino, tu propio destino Empieza cada día con mucho optimismo En yo lo aventuras, na-na-na-na-na Vaya, qué linda noche, ¿no? Oye, por cierto, gracias por salvarme aquel día En el que Zeta me amarró en el techo De no ser por ti, ya estuviera muerto ¿Cómo te llamas? No hablas mucho, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Unos zapatos? ¿Para mí? Gracias, 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 gracias Gracias Esto apenas comienza No vamos a parar Y que todos escuchen Venimos a triunfar Si quieres el cielo Puedes alcanzar Y lo que te propongas Tú lo vas a lograr Llama a tus amigos Vente conmigo Pasa tu camino Tu propio destino Empieza cada día Con mucho optimismo En YOLO Aventuras ¡Vamos! ¡Gracias!